Buenas chavales, no sé si recordáis este camioncillo, este Actros que hizo Pistis, un 6x4, un 6x6, un 6x2, lo que sé, más de 2AE. En fin, este era 400 o 500 caballos, no me acuerdo, pues yo lo he duplicado con el tema de Aguastenia, he preparado una versión Aguastenia, espero que a Javi no le moleste, he preparado esta exclusivamente con este motor, el 510, así un poquito mate, y luego estas dos con selección de color y esa franja en medio, que se le puede quitar si queréis, con 476 y 625 caballos, ¿vale? Funcionan perfectamente, no tienen errores, por supuesto, tiene cada una su imagen personalizada de lectores, aparte de la de 476, 625 y 510, ¿vale? y nada, tiene sus espejitos, ¿vale? 5 espejitos, tiene sus, vamos a arrancar esto, sus pintitos, sus luces, se enciende el interior, eso ya lo traía, ¿vale? no se lo he puesto yo, le va a bajar un poco el brillo de los materiales del interior, para que no estén tan postizos, sus luces, por supuesto, marcha atrás, guardate, lo voy a cambiar un poquito, se frena muy pronto, esto lo pondré antes de cambiar, de subir lo pondré, lo cambiaré, perdón, y su corta, bueno, posición, larga, largo alcance, ¿vale? eso lo llevan los tres vale ese intermitente, se lo voy a quitar sí, eso lo quitaré también no me gusta a mí eso, intermitente y está igual, ¿vale? ¿de acuerdo? pues nada más señores os dejo esto en la descripción que ya lo tendréis ahí en la en la en la de esta, en la versión anterior, la versión 1, hasta la versión 2, ¿vale? pues nada más, un saludito y nos veremos en el siguiente, bye ¿vale? ¡Gracias! Gracias.